Y we go Ella sueña con su jefe privado y su chofer personal Sueña con su casa en el vedado y quiere ir y virar Ha invertido mucho en silicón, ahora se quiere encontrar Con el dueño de la Giorgio Armani ya se quiere casar Se ha cansado de la mala noche y la rutina habitual Solo quiere llegar a encontrarse con el hombre ideal Ya lo que quiere es una relación sin tener que cobrar Yo le digo que el que busca encuentra solo tiene que andar Sueña con ganas y persevere Que hay un Dios que está allá en el cielo y le dará lo que quiere Seba usted que si le va a cobrar Yo le digo preparada hay que estar Cuando su sueño esté realizado él la va a despertar Fingirse libre y estar atada A una vida llena de prejuicios y de malas dudas Solo piensan que en la vida todo puede ser y verás Como muy pronto llegarás a encontrar el amor real Anda buscando un amor que le dé su calor Ya no busca en tu bolsillo la llave de su amor Anda buscando un amor que le dé su calor Ya no busca en tu bolsillo la llave de su amor Ella cambió Ella cambió Se aconsegó No, 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 no Ya no engaña su corazón Hey Sin problemas a dormir Ya no tiene que sufrir Ya todo terminó Su vida actualiza Ella cambió Ya que saliste de la candela Más vale tarde que nunca te ha mal la pena Shuri, mira con esa fin morena Tú puedes conquistar al mundo Que nadie te frena Nena Y si te sientes apliquida mañana Llamas sin pena Los chicos de manana Te llenan de energía Te tratan de princesa mía Qué chulería Mejor que la lotería Niña, cambió Cambió La chica no quiere nada Nada No quiere meter su alma ¿Por qué? Quiere que le fleche en su corazón Y que le fleche en su corazón Y que le fleche en su corazón Sueña con ganas No quiere meter nada Y persevera Quiere meter su alma Que siempre hay alguien Que aún te espera Y que la cambió La chica no quiere nada Quiere meter su alma Pinta un corazón de risas Y vuelve a creer en lo que creía Ella cambió Ella cambió Ella cambió Ella no quiere nada No quiere meter su alma Quiere que le fleche en su corazón Quiere que le fleche en su corazón Quiere que le fleche en su corazón Ella cambió Ella cambió Recuerda Que una sonrisa Quiere que le fleche en su corazón Completamente tu vida Completamente tu vida Quiere que le fleche en su corazón Quiere que le fleche en su corazón Y que le fleche en su corazón Y a tu mirada me pide Quiere que le fleche en su corazón